Y pues vamos a establecer la comunicación con el gerente de la electrificadora del META. Gerente, muy buenos días, bienvenido y muchas gracias por atender la llamada. Se conoció que este fin de semana efectivamente ustedes emitieron un comunicado de prensa, van a hacer unas actividades y se va a suspender el servicio de la energía eléctrica para el municipio de Acacías, para el municipio de Castilla-La Nueva, Guamal, Cubarral y otros municipios. ¿En qué consisten las actividades que van a desarrollar que obligan a salir del servicio este domingo este sector del departamento del META? Con los buenos días y con el agradecimiento especial. Buenos días a todos. Realmente lo que es que una torre que está ubicada en el corredor eléctrico Coa Granada 115 está un poco deteriorada por estar ubicado en el río Guayuriba. Tu no te gasto y además está con... En esa medida lo que vamos a hacer es reponer la torre y ubicarla bien para que no corra ningún riesgo y el día domingo 8 de octubre entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche vamos a hacer estos trabajos a fin de ubicarla en una zona donde no se represente ningún riesgo que amenace de pronto la salida de la planta. Esta torre, gerente, esta torre... Disculpen, esta torre que usted se refiere es la de una que hay allí en el Guayuriba que siempre hemos visto que ya prácticamente se la está llevando el río. El río ha ido comiéndole ahí al barranco y ya está prácticamente en el aire. ¿Esa es la torre que van a reemplazar ustedes? Exactamente, exactamente. Esa torre tenía esa amenaza. Sin embargo, nosotros utilizamos unas provisionales mientras construíamos la que corresponde y la definitiva que ya está construida, ya no las entregaron. Lo que vamos a hacer es ubicarla en un sitio donde tenga todas las previsiones de seguridad y que no amenace ningún riesgo para la prestación del servicio. Ahí pedimos disculpas, pero realmente es una forma de mejorar el servicio y de garantizar la constituidad. Va a ser un tiempo largo, realmente nosotros no somos quienes decidimos ni cuál es el tiempo ni el día, sino que eso nos los asignan. Y en esa medida lo que estamos buscando es mejorar la prestación del servicio y tratar de dar un servicio con calidad. Son situaciones que corresponden a los mantenimientos necesarios que tienen este tipo de activos por lo que se presta el servicio de energía eléctrica. Bueno, pues, gerente, de todas formas agradecerle porque no es fácil uno, desde aquí, desde Acacias, estar conectando con ustedes y tener al gerente de la electrificadora que le ponga la cara a la comunidad, que le diga las situaciones. Gerente, un pequeño detalle. Es que ayer nos enviaron unas fotografías de la oficina de atención al usuario aquí en Acacias. Pues es un detalle de poca importancia y pronto para lo que usted maneja. Sin embargo, pues son sencillos detalles que hacen que los usuarios a veces se quejen. Y es que en la oficina de atención al usuario en Acacias quitaron las sillas, quitaron los elementos donde las señoras, por ejemplo, se ve en la foto una señora con un niño en brazos, le toca sentada en el piso. Los ancianos, las personas de la tercera edad, también les toca todo el tiempo y pues siempre cuando hay especialmente reclamos, generan unas largas filas y la gente tiene que hacer ahí una gran espera. Pero antes habían una sillita, las quitaron. ¿Podremos tener de pronto nuevamente ese servicio de las sillas, gerente? Sí, claro que sí. Esto es un tema provisional. Algunos cambios que se están haciendo, pero no, eso realmente es algo temporal también. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Tenemos ya respuestas para las personas que se quejaron con el retiro de las sillitas ahí en la oficina de atención al usuario en Acacias. Gerente, muchas gracias. Y bueno, pues a tener paciencia el domingo, ¿no? Esperemos que esto que nos causa una incomodidad un día sea precisamente para mejorar en gran parte de esos cortes continuos que se presentan en la ciudad de Acacias. Claro que sí, esa es la intención, mejorar la calidad del servicio. Realmente sí es un pequeño esfuerzo en el cual la electrificadora pide disculpas, pero como le digo, todo sea en aras de prestar un nuevo servicio de manera permanente. Bueno, gerente, muchas gracias. Muy amable.